¿Qué pasa gente? Aquí toqueros en un nuevo capítulo de modificando coches para novatos. En este caso estamos con un vehículo, el Gagibater, el Gagibater Bayer, o algo así. ¿Qué sería? No, más bien sería el Gagibater Bayer. Vale, en este caso es un todocamino en la cual tiene un aire a un Land Rover, no obstante no lo tengo muy claro. Pero, si tampoco lo he mirado la verdad, simplemente le digo de cabeza, veréis el interior, es básico, es parecido al Mesa, pero que sepáis que, bueno, sin más. Tiene buen empuje por lo que veo, así que no tiene pinta de que vaya a andar poco. Vamos a ver cómo lo modificamos, veo que tiene ruedas grandes, así que creo que va a tener mucha salida en ese aspecto. Vamos a meter buenos frenos, para choque deportivo, a ver, frontal. Le voy a meter grandote. Motor, le metemos bien, escape doble, luces, matrícula, pintura. A este creo que le meteremos algún tipo de azul igual. Rojo. Yo creo que si un azulito quedará bien. Verde, azul. Sí, azul te quedas. Faldones. Suspensión. La rebajamos. La rebajamos. Transmisión. Turbo. Ruedas. En este caso, todo camino. Oye, estas ruedas le quedan bien, pero... Vale, le ponemos esa. Así te quedas. Ventanillas. Creo que ya está. Bueno, parece ser que los vehículos que estoy mirando no tienen muchas mejoras, pero bueno. Hay algunos que parece ser que no, pero... ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a probar la velocidad. Bueno, un poco no anda. No, un poco no anda, la verdad. Podría ser un poco más visual, pero... Realmente el vehículo no me defrauda. No tiene mucha mejora, pero no me defrauda. Está bastante bien. Pues bueno, amigos, con esta pequeña comprobación, vemos que el vehículo anda bastante bien. Así que dejamos aquí el capítulo. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado darle like, en su caso, suscribiros, dejar los comentarios.